3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la enigmática área 51 la división skunk works de la aggid martin skunk works es un apelativo dado para los programas de desarrollo avanzado de la aggid martin anteriormente llamado proyectos de desarrollo avanzado de la aggid skunk works es responsable de un número de famosos diseños de aeronaves de alta tecnología entre ellos están el f-22 el f-117 el sr-71 el u2 su gran proyecto actual es el f-35 cuyo acrónimo es jsf que proviene de la expresión inglesa joint strike fighter que será utilizado en las fuerzas aéreas de varios países alrededor del mundo skunk works que traducido significa trabajos de zorrinos es un término que generalmente es usado en ingeniería y campos técnicos describe a un grupo dentro de una organización al cual se le da un alto grado de autonomía que no está afectado por la burocracia y que está encargado de completar trabajos en proyectos avanzados o secretos skunk works fue fundada durante la segunda guerra mundial cuando la aggid estaba a cargo de la construcción de un caza de alta velocidad y maniobrabilidad para competir con el diseño alemán del messer simit en 1955 skunk works recibió un contrato para construir un avión espía conocido como el u2 con la intención de sobrevolar la unión soviética y fotografiar zonas de interés estratégico el u2 fue puesto a prueba en groom lake en el desierto de nevada el primer sobrevuelo tuvo lugar el 4 de julio de 1956 el u2 abandonó los sobrevuelos cuando francis gary powers fue derribado durante una misión el 1 de mayo de 1960 mientras sobrevolaba rusia skunk works proporcionó para las pruebas realizadas en el área 51 los aviones que ya hemos explicado anteriormente skunk works obtuvo un contrato a fines de 1959 para construir cinco aeronaves del tipo a 12 con un costo de 96 millones de dólares la construcción de una aeronave de titanio con una velocidad de mach 3 coma cero presentaba unas enormes dificultades y el primer vuelo no se produjo hasta 1962 varios años más tarde la fuerza aérea de los eeuu se interesó en el diseño y ordenó la construcción del laggi dsr 71 una perfeccionada versión de dos plazas de la 12 esta primera aeronave surcó los cielos en 1966 y continuó en servicio hasta 1998 el vehículo aéreo no tripulado de 21 con un diseño similar al blackbird se construyó para sobrevolar china esta aeronave no tripulada por encima de los especialmente modificados aviones de reacción a 12 fue conocido como m21 de los cuales hay dos construidos el arcón de los recuerdos cuando el skunk works comenzó a celebrar su 70 aniversario el periodista bob driver arrastró un viejo arcón a la oficina del director y al abrirla preguntó si el contenido podría finalmente mostrarse al público había sido guardada por el fundador de skunk works clarence kelly johnson y estuvo escondido durante décadas desafiando las directivas de gestión periódicas para purgar los archivos de la compañía el director con el que se puso en contacto fue stephen justice que dirige advanced systems development en skunk works 70 años antes kelly johnson se había parado en un lecho de lago en groom lake y sonreía cuando una aeronave llamada xp-80 ululaba a su paso en su primer vuelo hoy en día skunk works emplea a 3.700 personas en sus instalaciones de palmdale california marietta georgia y fort worth texas están trabajando en más de 500 proyectos desde recubrimientos de radar a juegos de guerra pasando por reactores de fusión compactos y un avión espía que vuela a velocidad mach 6 stephen justice comenzó a sondear a los gerentes de programas en busca de otros artefactos y documentos que pudieran ser liberados para honrar el aniversario los objetos de esta galería nunca antes habían sido vistos por nadie sin una autorización de seguridad la búsqueda reveló tecnologías y capacidades impresionantes pero dice justice se ven ejemplos claros de la creatividad y la imaginación ilimitada de los abuelos de los skunk works algunas de estas joyas eran un empleado ocultó este modelo conceptual a 3 durante 45 años kelly johnson lo llevó originalmente a una reunión de 1958 en una maleta nueve meses después el concepto evolucionó en el a 12 blackbird destinada a reuniones informativas clasificadas una caja de madera de la década de 1960 contenía 100 portaobjetos de vidrio de 3 x 4 pulgadas que muestran desde helicópteros de ataque de velocidad cero es decir vuelo estacionario hasta aviones espaciales mach 25 un casco de fines de la década de 1950 que pertenecía al piloto de pruebas de skunk works ross cooper pintado a mano con el emblema secreto de la compañía durante casi cuatro décadas la mofeta fue en sí misma una imagen muy protegida nunca vista fuera de las áreas clasificadas una regla de cálculo circular modificada para el montaje en la cabina los pilotos la usaron para calcular el rendimiento exacto del avión que era información crítica cuando sobrevolaba la unión soviética en un avión cuya velocidad debía mantenerse dentro de un rango de 9 km por hora con fecha de marzo de 1976 este documento de 250 páginas le dio a la agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa un resumen técnico del xst el diseño que se convirtió en el prototipo volador hub blue y finalmente condujo al cf 117 queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar un saludo